Esta casa, aquí tiene que permanezca mi nombre perfectamente y estén siempre en ella, mis ojos y mi corazón. Elegido y santificado esta casa, a fin de que permanezca mi nombre perfectamente y estén siempre en ella, mis ojos y mi corazón. ¡Arabad al Señor en su santuario! ¡Arabadlo en su augusto firmamento! ¡Arabadlo por sus grandes horas! ¡Arabadlo! ¡Arabadlo! ¡Arabadlo por su majestad! ¡Arabadlo por su majestad! ¡Arabadlo por su majestad! Mi estrés, mi espereña, mis ojos y mi corazón. Alabado al Señor por las trompetas, alabado por citaras y armas, alabado por cuernos vivancias, alabado, alabado, alabado al sol del tambor. He elegido y santificado esta casa, a ti, desde que permanezca, mi nombre es el de tu amén, mi existencia entre ellas, mi corazón y mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Amén. 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 y presentamos como ofrenda a Dios en esta Eucaristía. Al contemplar, admiramos este recinto santo de asombrosa belleza con tanta historia de fe. Pidamos a Dios que en esta tierra mexicana y en todos los pueblos de América se multipliquen y consoliden nuevos testimonios de santidad que presten al mundo el gran servicio que la Iglesia puede y debe prestar a la humanidad. Ser ícono, imagen de la belleza divina, llama de ardiente caridad, cause para que el mundo crea en el verdaderísimo Dios por quien se vive. Por eso, para iniciar nuestra celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos a Dios perdón por ellos. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Dios Todopoderoso le promete, muchas gracias, bendecida. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Mujerita es el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Mujerita es el pecado del mundo, atiende a nuestra sufrida. Mujerita es el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Presentémosle al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que año con año nos hace revivir el día de la dedicación de este santo templo. Escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos que en este lugar se realice siempre para ti un culto sin mancha y para nosotros la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Amén. 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 perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegra, la ciudad de Dios. Un río alegra, la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tomemos aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caigan los pones. Un río alegra, la ciudad de Dios. Un río alegra, la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén, no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra, la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. ¡Aleluya! 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 Este templo nos hace recordar fundamentalmente que a lo largo de todos los tiempos y de todas las culturas, el hombre siempre ha querido edificarle a Dios un lugar donde se pueda consagrar a la oración y al culto en todas las religiones. Se ha consagrado este templo hace 42 años, recordando como nos decían en los laudes, el deseo de la Virgen Santísima, quiero que me edifiquen una casita. Y si bien es cierto, el templo material nos ayuda a pensar en la grandeza y en la presencia de Dios, también el templo material nos hace caer en la cuenta de lo que hoy el apóstol San Pablo, en esta primera carta a los Corintios, nos hace caer en la cuenta. Ustedes son ese templo de Dios. Por eso la importancia sí del templo, pero la mayor importancia es que caigamos en la cuenta que cada uno de nosotros somos ese templo, esa casita sagrada que la Virgen Santísima quiere, no sólo en lo material y majestuoso, sino quiere en el interior de cada uno de nosotros, porque no podemos olvidar que desde el día de nuestro bautismo, fuimos consagrados y dedicados como templo de Dios, donde mora, donde habita el Espíritu del Señor. Esta es la importancia de lo que recordamos hoy en este aniversario de la dedicación de esta casita sagrada. El segundo, la Iglesia corona las imágenes de la Santísima Virgen María, porque está convencida que después de su asunción a los cielos, María fue coronada por la Santísima Trinidad como Reina y Señora de todo lo creado. Esta verdad creída siempre en la Iglesia, hunde sus raíces en la Palabra de Dios. El Libro de los Salmos anuncia proféticamente la entronización de María, enjollada con oro de ofir, sentada a la derecha de su Hijo en la gloria celestial. El Apocalipsis, por su parte, cierra sus confortadoras visiones, orientando nuestra mirada a María, la mujer vestida de sol, con la luna por pedestal y coronada con dos estrellas. También los padres de la Iglesia, en los primeros siglos, celebran esta verdad consoladora. Despuellan entre ellos, San Andrés de Creta, San Juan de Amaceno y, sobre todo, San Ildefonso de Toledo, uno de los más grandes cantores de la realeza de María en el corazón del siglo séptimo, a la que prodiga los títulos de Señora, Dueña, Dominadora y Reina. La liturgia, por su parte, llama a la bienaventurada Virgen María, Reina del Cielo, Reina y Madre de Misericordia. Como afirmaba el siervo de Dios, Pío XII, en la encíclica Atcheli Regina de 1954, y nos ha recordado el Papa Benedicto XVI, el 22 de octubre de 2010, en su alocación del Ángelus, María es reina por ser la madre del que es Rey de Reyes y Señor de los Señores. María es reina por haber cooperado activamente con su Hijo en la obra saludable de nuestra redención. Si Cristo es Rey del Mundo por ser su Redentor, María es reina por ser corredentora al aceptar el dolor y la muerte de su Hijo y ofrecerla al Padre por la salvación de toda la humanidad. Por ello, el Concilio Vaticano II afirma con mucha brevedad y claridad que María, llevada al cielo en alma y cuerpo a la gloria celestial, fue ensalzada por el Señor como Reina del Universo, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte. En esta hora de la Iglesia y del mundo, caracterizada por la desesperanza en la que tantos hombres y mujeres han perdido la fe en las promesas de Dios y en la vida eterna, la contemplación del triunfo de María y su coronación como Reina y Señora de todo lo creado, es para todos nosotros la humanidad peregrina que gime en este Valle de Lágrimas, signo de esperanza segura y de consuelo hasta que llegue el Día del Señor. Ella, como primera redimida por el misterio pascual de su Hijo, nos ha precedido en el Reino Prometido a los que, como ella, hacen de su vida un sí a la voluntad de Dios. Allí reinaremos con Cristo y con María, nos sentaremos sobre tronos y recibiremos la corona de la justicia, la corona de la vida, la corona de la gloria que no se marchita. Este es, mis hermanos, el destino feliz que nos aguarda al pueblo de Reyes que constituimos todos los bautizados. El misterio de la coronación de la Virgen nos desvela, además, la misión de María en la vida de la Iglesia y en nuestra propia vida. María es la mujer que hiere la cabeza de la serpiente en los umbrales de la historia y se nos muestra como garantía segura de victoria. María es la señal que da Dios al Rey Acás por medio de Esaías. Una Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros. María, pues, es la señal magnífica y deslumbrante que llena por entero la apoteótica visión del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. En esta visión aparece un enorme dragón rojo calificado como la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, en lucha perenne contra la humanidad. En el fragor de esta lucha se levanta el signo grandioso de la Virgen victoriosa sobre el gran dragón que es entronizada como reina a la derecha de su hijo. Con ello nos enseña San Juan que en la lucha espiritual entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el pecado y la gracia, es decisiva la ayuda de la bienaventurada Virgen María a la Iglesia y a cada uno de nosotros, los cristianos, para lograr la victoria definitiva sobre el mal. María, mis queridas hermanas y hermanos, es la senda por la que Dios se hace presente en nuestra historia. Por ello, es el lugar de encuentro de la humanidad con Dios, el camino más enderezado para llegar a Él y el cauce divino a través del cual nos llegan todas las gracias necesarias para nuestra santificación y para nuestra fidelidad como medianera que es entre Dios y los hombres. La liturgia secular de la Iglesia la llama puerta dichosa del cielo, la llama también estrella del mar porque nos guía hacia Cristo que es el puerto de salvación. Desde las alturas de Dios, María contempla a todos sus hijos como madre solicita que vela por nosotros, que sostiene nuestro esfuerzo, que alienta nuestra fidelidad y continúa alcanzándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Nos lo dice la Escritura Santa, nos lo dice también la tradición cristiana, la enseñanza perenne de la Iglesia y el sentido de la fe de nuestro pueblo que siempre se ha acogido bajo el amparo de aquella que es abogada nuestra, auxilio de los cristianos, socorro y medianera entre Dios y los hombres. A ella la hemos coronado como reina de nuestra patria, pero no solo debemos alegrarnos por esto y por la corona que en otros tiempos se puso sobre esta bendita imagen. También nosotros tenemos que aprender a coronarla en nuestra vida para que en verdad María de Guadalupe sea nuestra reina y que vivamos en nuestra vida honrando a esta dulce Señora que nos ha venido a traer al verdaderísimo Dios por quien nosotros vivimos. Así sea. Proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que ha querido que fuéramos piedras vivas de su Templo Santo y pidámosle que desde su morada del cielo tenga sus ojos abiertos sobre nosotros y escuche la oración que le dirigimos desde este lugar. A cada una de estas peticiones vamos a decir, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que el Espíritu Santo rejuvenezca y renueve constantemente nuestra comunidad y la conduzca a la unión consumada con Cristo, el Esposo de la Iglesia. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que reúna con nosotros en la unidad de su familia a los que viven alrededor de esta Iglesia y no frecuentan la comunidad cristiana que se reúne en este lugar. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que en esta Iglesia los pobres encuentren misericordia, los oprimidos libertad, los tristes consuelo y todos los que en ella creen experimenten la misericordia divina. Oremos. Escúchanos. Para que los difuntos que durante su vida oraron en esta Iglesia sean admitidos en la Asamblea de los Santos y tengan la felicidad y tengan la felicidad de experimentar como Dios seca las lágrimas de sus ojos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos estos 40 hermanos que hoy entrarán a formar parte de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe para que sean verdaderos difusores del acontecimiento guadalupano entre los suyos. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos. Oremos también para que el Señor visite con su gracia e ilumine con la luz del paráclito y fortalezca con el poder del Espíritu Santo a todos los obispos reunidos en sínodo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que aunque no cabes en el cielo y en la tierra te dignas tener una morada para significar tu presencia entre nosotros de manera que podamos invocar en ella tu nombre escucha desde el trono de tu gloria nuestras oraciones y concédenos bondadosamente todo lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino Amén. 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 Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te pedimos que nos transformes en ofrenda siempre agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en esta casa que nos has permitido edificar, y en la que no cesas de favorecer a esta familia tuya que peregrina hacia ti, y simbolizas el misterio de tu comunión con nosotros, y admirablemente lo realizas. Aquí en efecto, tú mismo te construyes este templo que somos nosotros, y así haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra, crezca orgánicamente como cuerpo de Cristo, hasta que la lleves a su plenitud en la Jerusalén celestial, verdadera visión de paz. Por eso te celebramos en el templo de tu gloria, y con la multitud de los santos, te bendecimos y te glorificamos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana, 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 osana en el cielo. osana, 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 osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente nuestros hermanos y hermanas en Indonesia, en Estados Unidos, que han padecido las inclemencias, las inundaciones, los terremotos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego, Cuautlatoatzin y todos los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor ¡Eucaristía, milagro de amor! ¡Eucaristía, presencia del Señor! ¡Oh, gran invento de Cristo, salvo y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo! ¡Eucaristía, milagro de amor! ¡Eucaristía, presencia del Señor! 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 Cuando comunicamos, nos unimos el Señor, formamos todos juntos la familia del amor. ¡Eucaristía, milagro de amor! ¡Eucaristía, presencia del Señor! ¡Eucaristía, milagro de amor! ¡Eucaristía, presencia del Señor! Te pedimos, Señor, que tu pueblo santo reciba gozosos los frutos de tu bendición y comprenda que las realidades materiales que celebramos en este día de fiesta se han de realizar espiritualmente en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras se acomodan los hermanos que ingresan hoy a la Chicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, les recuerdo de parte del Venerable Cabildo que hoy a las siete de la noche se tendrá el Rosario del Amor Guadalupano. El lugar de reunión verá el latrio delante del Baptisterio. Traigan su Rosario, su vela y su paraguas, porque estamos todavía en tiempos de aguas. Hermanos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Chicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, les pregunto, ¿Quieren libre y voluntariamente ingresar en la Chicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? Sí, quieren. ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre de Dios, del Dios verdadero, Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en el año 1531? Sí, creo. ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? Sí, creo. ¿Prometen honrar y propagar la devoción a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Sí, lo prometo. Ahora, hagamos oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen María, has dado a tu iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar. Haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán esta medalla, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos que bendigas estas medallas para que al llevarlas sobre sí, estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulsos y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad para que como testigos de tu Hijo extiendan su reino en este mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, como defensa del alma y cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción, bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias y adiós. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!